Quiero llevarte a todo lugar conmigo Quiero que entre la gente seas conocido Yo de ti no me avergüenzo Eres mi Dios Quiero llevar tu voz por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos Al lugar donde trabajo A la escuela y donde viajo Te quiero llevar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes Que te puedan esconder Quiero que en todas partes estés conmigo En mis conversaciones con mis amigos Quiero que tú seas el centro de atención Quiero que seas el punto de referencia Y caminar consciente de tu presencia Al hacer un comentario En mis pláticas a diario Tú debes estar Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de la religión Entre las plazas de mi ciudad Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes Que te puedan esconder Fuera del templo y la religión Por todo pueblo y toda región Entre las gentes que vagan hoy Sin rumbo fijo, sin dirección Entre las plazas de mi ciudad En donde hay tanta necesidad Por todas partes te llevaré Pues no hay paredes Que te puedan esconder Mi amigo siempre tú serás Conmigo siempre tú estarás Conmigo yo te llevaré A cualquier lugar Conmigo yo te llevaré Por todas partes te llevaré Porque te llevaré Por todas partes te llevaré Por todas partes te llevaré Gracias Señor por tu amor conmigo Gracias Señor por ser más que amigo Gracias Señor porque me has recibido Qué cosa buena saber que ahora tengo tu amigo Sabes Señor aunque el tiempo pase No olvidaré lo que me cambiaste No pude probar de tus maravillas Tú eres el que perdonó por amor mis mentiras Gracias Señor, gracias mil gracias te quiero dar Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas nuevas llegaron a mí Cuando mi vida empezaba a morir Gracias Señor aprendí que sin ti es imposible vivir Tú y solo tú llenas de esperanza A todo ser que te dé alabanza Yo creo en ti, sé muy bien que vives Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre Te alabaré de noche y de día Sembraste en mí gozo y alegría Me diste amor, de ese amor que inunda Que solo viene de noche y alegría Porque en ti solo abunda Gracias Señor, gracias mil gracias te quiero dar Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas nuevas llegaron a mí Cuando mi vida empezaba a morir Gracias Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir No, 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 na, 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 na Gracias por ver el video